Tú me diste pila de banda porque yo estaba atrás Pero ahora que estoy adelante Ya yo no vuelvo pa' atrás, ya no Ahora soy yo que no estás pa' usted Ahora soy yo que no estás pa' usted Usted me dio banda porque yo no le llegué Diablo mala, tú me diste banda Me cambiaste por un iPhone porque yo era un alcalde Para mí tú eres una loca Ya no te cojo la llamada Suélteme en banda Ya no estoy pa' ti Quieres que estar adelante y no quiere na' contigo Ya soy yo Ya no te cojo la llamada Suélteme en banda Ya no estoy pa' ti Quieres que estar adelante y no quiere na' contigo Soy yo Por tu van y de eso fue lo que a ti te pasó No vuelvo a creer en ti, no vuelvo y no, no, no Dando que yo te buscaba pero todo cambió Ahora tú quieres volver pero yo consigo Lo que no sirve se nota A ti pa' mí ya estoy no me interesa Voy pa'lante y no pongo la reversa Ahora me estás llamando Porque sabes que llega la remesa Te voy a demostrar que no cojo Eso fue lo que te pasó Por estar de chapeadora interesada Los hombres no te quieren para nada Y aquí estoy yo Una mesa y dos me va pascada Y otra vez no me falta nada Ya ve Por tu vanidad eso fue lo que a ti te pasó Yo no vuelvo pa' atrás ya no, ya no, 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 no Por tu vanidad eso fue lo que a ti te pasó Ya yo no vuelvo pa' atrás ya no, 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 no Como pasa el tiempo ayer estaba atrás Pero hoy vivo mi vida lleno de felicidad Si yo bebo, si yo gato me emborracho Ellos son mis cuartos Y eso no te tiene que importar Pero que heavy me siento Siempre estoy contento Yo tengo mis cuartos Y hoy yo quiero beber Y no me vengas a joder Ya ve Por tu vanidad eso fue lo que a ti te pasó Yo no vuelvo pa' atrás ya no, ya no, no, no Dando que yo te buscaba pero todo cambió Ahora tu quieres volver pero yo contigo no Y era la melodía produciendo El super nuevo en la casa el final Con my brother Herchi Una colaboración para la historia Rototem Rototem en los timbales studio Real studio El cable Herchi con super nuevo Popo popo Jazz music y el final music La bambara De los míos personal El cable El cable El cable El cable El cable Gracias.